¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Combate complementario, categoría super ligero y a seis asaltos. Se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusió en la balanza, 62 kilos exactos. 6-2. Con un récord de una pelea perdida. Es oriundo de Las Flores, provincia de Buenos Aires. Pedro Laborde. Y en el Rincón Rojo, quien ayer dio 62 kilos, 450. 6-2. 450. Con un récord Fab de tres peleas ganadas. Es oriundo del partido de Bransen, provincia de Buenos Aires. Leandro López. Primer round. Nosotros, cual Nicolín Oloche, pudimos esquivarlo por ahora. Abrazo Charo. Un abrazo grande. Ya está bien. Se saludan a su rechordamiento en la campana. Aquí Daniel Bogado. Saludos también a Betty. Prendida la transmisión de boxeo de primera. Segundos afuera. Primer round. Y ahora sí. Gracias, señor. Suena la campana. Comenzó. Empiezan las emociones. Pantalón blanco, rojo, verde. Para Leandro López. Un buen cross. Negro y rojo para Pedro Laborde. Buena peca. 6 rounds. Zurdo el invicto. Un buen boleador. Que ahí va con la estocada. Bien. Es joven, González, pero lo hemos visto ya. Sí. 3-0 tiene el cirujano. El nacido en Bransen. La última pelea fue el 9 de octubre. Cuando le ganó por puntos en 4 a Franco Cajal en Los Hornos. Quiere pasar al ataque, López. Muy bueno. Muy bueno. Pedro Laborde tiene 30 años. Una pelea perdida fue en agosto del año pasado, cuando fue derrotado por puntos por Santiago Bazán en Concordia. Ya, de López. Claro, debutó grande Laborde. Parejo. Como quien dice. Qué buena mano. Va con la derecha, Laborde. Quiere pasar al ataque. Tira, bajó, López. Filtra a la izquierda. Otra vez busca el cuerpo. Cruz a la derecha. Tirando, sintiendo el momento, López. Primer momento de quiebre de la pelea. López castigó bien, tanto abajo como arriba. Atención. De las tres victorias que tiene el zurdo de Bransen, ninguna fue por knockout. No se han visto cracks que debuten grandes, González. Muy bien. No sé si usted recuerda que tiene esa memoria prodigiosa. Pongo a activar la Comodoro 64, ya le digo. Pero suscribo lo que dice. Abuelo de pájaro no encuentro. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Laborde. Pero no suelta las manos. Ahí va con la derecha y recibe arriba. Buena guardia. Réplica rápida de López. La pelea estaba anunciada en ligero, Marcelo. Sin embargo, hoy están peleando en súper ligero. Sí, porque Laborde tomó la pelea con pocos días de antelación. En estos tiempos de COVID se caen muchas programaciones. Los matchmakers tienen que hacer ingentes esfuerzos para llenar las carteleras. Pasaba bien, conectaba en cantidad allí López. ¿Qué tiene un cuerpo más adecuado en la división ligero? La domina. Una categoría, Marcelo, que en breve tendremos seguramente novedades, información importante a nivel mundial. Claro, el martes hay que estar atentos a la licitación. Atención, comité lindo, Aper López. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aguantó de la lona. Excelente. Lo despegó a Laborde, pero tiene poco tiempo el cirujano. Y va con la izquierda. Otra vez con el ascendente. Se cierra, se cierra, se cierra a Laborde. Llegó a la orilla. Atravesó la tormenta. Segundo round. Y confirmó que se va a presentar y con un sobre bastante gordo. No es fácil la parada, pero bueno, no perdemos las esperanzas de que sea aquí. Un buen cross. Pide a gritos noche de luna, ¿no? Aquí en Argentina, no en Merlox, obviamente. Sí. Segundo round. Un buen boleado. López. Y aquí siempre se abre el interrogante, Marcelo. El que no es noqueador. Buen combate. ¿Cómo resuelve esos momentos de quiebre? Ahí quiere pasar justamente con la izquierda ascendente otra vez. López cruzando arriba, aguantando cómo puede Laborde, que no está bien. Uno, dos. Cruzando a full López. Otra izquierda, otra derecha, otra izquierda más. Lo llama Laborde, pero es puro sufrimiento lo del boxe de orden de las flores, que tiene sangre. En las fosas nasales quiere quemar abajo. Muy bueno. Rebelarse. Laborde. López le contestó la pregunta, Jumet. Claro, es lo que haría él. Se salió la zapatilla de Laborde. Lindo tiempo para el de las flores. Alejo. Bueno, hay boxeadores que hacen lo de López, se saben superiores y salen a definir. Hay otros que siguen manteniendo la calma y aferrados al plan, no se salen de ahí y esperan que el knockout llegue solo. Bocos. Cross de derecha. Aquí tiene una eternidad López. Cross de izquierda. Y ya la sangre se ve clara. El knockout llega solo es una verdad totalmente falsa, ¿no? Genial. Sí. La inexactitud más grande del mundo del boxeo. Otra vez buscando la zona blanda, cruzando después la izquierda arriba López. Siente el momento, sabe que está ahí de sacarlo a Laborde que propone el clinch. Uno ve la imagen de Laborde, Marcelo, no pasaron ni dos rounds. Es la imagen de alguien que ha trascendido varias vueltas y no. Excelente. Parece que boxeó 15 rounds a la vieja usanza de los títulos del mundo. Box. No se desespera López, que otra vez levanta a Napper, cruza a la izquierda. Cerradito Laborde, pero tiene que estar atento, abogado, porque el quiebre es marcado derecho arriba de López. Se quiere revelar con esos golpes, con poco dibujo Laborde. Izquierda recta de López que cierra con el cross de derecha. Buen ramo. Es el momento del cirujano. Excelente Aperca. Que no se desespera, que mide la maniobra. Tintorería para camisa y traje. Gancho a la derecha. Llegando otra vez López. Queda fuera de distancia a Laborde. Lo domina. La domina. Se toma un respiro López ahora, pero abogado entiende que es necesario llamar al médico. Por esa sangre que ya hace rato se dejaba ver, Marcelo. Parece inminente el primer knockout de la carrera de López. No le veo a Laborde armas ni boxísticas ni anímicas para dar vuelta a la situación. Sí, quizá para capear un rato más el temporal, pero no mucho más que eso. Excelente. Tiene menos de un minuto López. Izquierda abajo. Atención, que ya llegó bien. Limpia al cuerpo de Laborde. Otra vez buena mano a la zona blanda. Siente que ese es el lugar López. Uno, dos. Después cierra con Aper. Cuando vuela la toalla de la esquina. Knockout técnico. En el segundo asalto para Leandro Fabián López. Pedía el primer knockout. Y acá llegó. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ganador por knockout técnico. En el segundo asalto del partido de Branson, provincia de Buenos Aires. Ganador por knockout técnico 2, Leandro López. El cirujano hoy operó con éxito. Triunfo de Leandro López. Knockout técnico el primero en la carrera 4-0. Y a seguir creciendo para el chico de Branson de solo 21 años. Con su imagen de puño en alto, la alegría.